Mi nombre es María José Sandoval, soy egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, generación 2004. Soy cofundadora de LODICÉ, somos una consultoría que se dedica a fomentar el aprendizaje intercultural y lo que queremos hacer es crear tolerancia, lograr la integración cultural entre naciones aquí en Puebla, porque Puebla es una ciudad multicultural y lo que hacemos es que extranjeros y mexicanos convivan. Pues LODICÉ me dejó muchísimas cosas, en la vida personal, pues obviamente todas las experiencias que se viven aquí en el campus y durante la carrera, pero también conocer a muchos de los que ahora son mis mejores amigos, a muchos colegas y compañeros que juntos hemos crecido y nos hemos mantenido en contacto. Nuestra generación ha sido muy padre porque estamos de contacto todavía a través de las redes sociales o reuniones y juntos hemos crecido, hemos visto en cada área profesional y a los profesores también que ahora tenemos un contacto directo y que siempre fueron una guía muy importante para nosotros, pero en la parte profesional pues me dejó muchas cosas. Esta visión de liderazgo que la UDA tiene muy claro y que fomenta en sus estudiantes y la visión de emprendimiento. Cuando salí de la universidad lo que quería era obviamente trabajar para tener la experiencia en una empresa, pero al final mi objetivo siempre fue emprender un negocio o una empresa, o hasta el momento pues ahora consultoría, LODICÉ, y esta visión de hacer las cosas bien, de ser organizado y de sobre todo saber que lo que quieres hacer lo puedes lograr y cuáles son las herramientas para lograrlo. O sea, todos esos pasos, la base que me dio la UDLA es lo que ahora me dio la oportunidad de poder hacer lo que hago. Pues yo les diría que aprovechen muchísimo lo que te da la universidad, tanto en campus, en experiencias personales y crecimiento, y la base está académica y profesional, los contactos que vas a generar aquí, que van a ser para toda tu vida. Y esta visión de liderazgo sobre todo, aprovecharla súper bien y aplicarla después cuando salgas. Cada quien hace su vida profesional como quiere, pero la base que tenemos aquí en la universidad es fundamental para poder lograr nuestros objetivos. ¡Gracias!